Porque todos los cantantes tienen otros nombres. Por ejemplo, el Chayán se llama Elmer Figueroa. ¿Ustedes creen que le habría ido bien con ese nombre? Suena como lateral izquierdo de O'Higgi. La tiene Figueroa, mía. Imagínate lo presentaran en el Festival de Viña. Hola, hola, soy Martín Cárcamo. Y yo soy María Luisa Godoy. Vamos a descargar este escenario a un tremendo artista de Puerto Rico. El señor Elmer Figueroa. Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así, venga, Elmer Figueroa. Y cagando vos, weón.